Hola, soy la doctora Sharai Lara, médico cirujano y cosmetóloga. Hoy voy a realizar la técnica de inducción de colágeno con dermapen y ácido dialurónico. Esta técnica consiste en hacer micropunciones con microagujas, estimulando a la piel a crear nuevo colágeno y nuevas células. Los resultados de este procedimiento son rejuvenecimiento facial, eliminación de líneas finas de expresión, eliminación de arrugas, disminución de la apariencia de los poros, cicatrices de acné y manchas. Acompáñame a ver más detalladamente este procedimiento. Empezamos con una evaluación previa al tratamiento. La piel de la paciente ya ha sido preparada anteriormente para este procedimiento. Seguimos con la higiene facial, utilizando un gel limpiador gentil para la piel y retiramos completamente. Aplicamos un exfoliante tipo gommage. Este nos ayudará a hacer un barrido de las células muertas de una manera más suave y no tan abrasiva. Retiramos frotando la piel suavemente hasta quitarlo todo. Continuamos aplicando la anestesia tópica, dejando actuar esta por 15 minutos. En esta ocasión estaré utilizando este producto de laboratorios Dermclar. que contiene ácido hialurónico al 1%. El ácido hialurónico es una sustancia producida naturalmente por el organismo. Está presente principalmente en la piel. Su función es retener agua, aportando hidratación y volumen. Esta técnica consiste en micropunciones con microagujas que provocan lesiones que no son visibles para el ojo. Esto estimula a la piel a su reparación, creando nuevo colágeno y nuevas células. Las microheridas también sirven como canales para llevar sustancias a las capas más profundas de la piel. Seguimos a pasar la alta frecuencia que nos ayudará a la cicatrización y a calmar la piel. Usaré una mascarilla blanqueadora compuesta por cabalín que tiene un efecto calmante, hidratante y seborreguladora. Retiramos con toques muy suaves. Ahora seguimos con una mascarilla de yogur y avena. Esta mascarilla nos aportará más hidratación. Además, contiene probióticos que nos ayudarán al balance de la barrera protectora de la piel. Por último, aplicamos una mascarilla hidroplástica de aloe vera para terminar de calmar la piel. Retiramos y aplicamos filtro solar. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!